de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado Luis Alfonso Silva, aquí le agradezco que venga a platicar con nosotros. ¿Cómo está? Humberto, buenos días, muchas gracias por la invitación y muy buenos días a todo tu auditorio. Pues, comentábamos ayer, reiteramos ahora, ya una vez aprobado en el Congreso del Estado, una resolución histórica que le devuelve a la entidad no solamente su territorio, sino ahora la definición de los límites avalado por la Suprema Corte de Justicia de Nación de ahora y para siempre. En efecto, Humberto, ayer derivado del cumplimiento a la sentencia que recayó al conflicto que hubo entre las dos entidades, el Congreso del Estado de Oaxaca reformó la constitución para delimitar claramente con las coordenadas precisas cuál es la frontera y los linderos entre Oaxaca y Chiapas. Esto porque desgraciadamente una legislatura de administraciones anteriores en Chiapas decidió crear un municipio en territorio chapaneco. Aquí las hermanas y los hermanos Soques de Santa María de San Miguel Chimalapa comenzaron esta lucha jurídica que ayer ya concluyó con la reforma de nuestra constitución y ahora estamos en espera de que el Estado hermano de Chiapas también reforme su constitución de acuerdo al mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, el mandato no es únicamente para que queden claros los linderos, sino más bien es un mandato con un alto contenido humano y social, porque obliga en primer lugar a que todas las y los habitantes en este lugar, pues se les provea de los servicios básicos y que también se implementen programas de pacificación y programas de preservación del medio ambiente. Recuperación incluso de no solo preservación, sino en general las condiciones para que se recupere el estado natural de la zona devastada, afectada. Es una de las mejores selvas conservadas, yo creo que en Norteamérica, en todo Norteamérica, sino es que en el continente americano, comparable tal vez con la floresta primaria de Brasil, es un pulmón para todo el país y yo creo que tenemos que cuidarlo y valorarlo, y aquí hay que reconocer a las hermanas y hermanos de Santa María de San Miguel Chimalapa, quienes son los que cuidan y quienes son quienes históricamente, Humberto, adquirieron estos predios de la corona española, en este litigio que tuvo que ser llevado hasta el momento de la colonia, se se investigó, y precisamente fueron los soques quienes ahorraron, ahorraron en 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 oro, en pepitas de oro, para pagarle a la corona española por todos esos terrenos, ellos los han preservado, los han conservado, y nos parece un acto de justicia que ya el lindero esté perfectamente delimitado. Ese uno, les tocó un momento histórico, vale la pena destacarle, decirlo, como también el trabajo de esta de este periodo de sesiones, tuvo implicaciones ahora en la Defensoría de Derechos Humanos, cambio de fiscal, titulares ahora también en el órgano de fiscalización, ¿Qué les falta o qué más destaca usted? Así es, Humberto, ayer concluyó el primer periodo de este segundo año de la sesenta y cinco legislatura, fue un periodo con mucho movimiento, fue un periodo de acompañamiento del arranque del gobierno del ingeniero Salomón Jaracruz, por lo tanto, ha habido muchos cambios legislativos, el entramado jurídico se está preparando para esta nueva administración, hubo muchos cambios a la ley orgánica del poder ejecutivo, ha habido cambios profundos también en la constitución oaxaqueña, se ha nombrado a la titular de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, se nombró a la titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, se nombró también al titular de la Fiscalía del Estado de Oaxaca, nos parece que ha habido grandes avances, también se están llevando a cabo procesos de renovación de magistraturas del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Por primera vez en mucho tiempo, yo no sé si haya sucedido anteriormente, es también otro dato histórico, pero por primera vez el Congreso se mete en los terrenos de la definición de esta forma, como se hizo ahora, en donde se le niega a un magistrado la oportunidad de la reelección. No, no se le niega, más bien se le da la oportunidad de que acuda y que defienda ante la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, su interés o no de ser ratificado. Esto es debido a una laguna, no está legislado acerca de de qué manera debe concluir un magistrado, es decir, hay magistrados, imagínate Humberto, que están nombrados de manera vitalicia, hay magistrados que están nombrados por quince años, y hay magistrados que están nombrados por ocho años. Si renuevas una magistratura de alguien que fue nombrado por quince años, pues tendrías que nombrarlo por otros quince años, y y ahorita lo que se hizo fue un proceso en el que se notificó a un magistrado que estaba concluyendo su periodo, que acudiera, si es que te hubiera algún interés en ser ratificado o no, y si no, pues ya entendemos que hay una voluntad del poder ejecutivo de nombrar magistradas, es un órgano colegiado que está en su gran mayoría integrado por hombres, y creemos que faltan mujeres. Ahora este es un proceso en el cual acuden tanto el poder legislativo como el poder ejecutivo. Al final de cuentas tomó una decisión, una decisión también que le las atribuciones del congreso, en donde por primera vez alguien que tenía la intención de quedarse ya no se queda, que era pareciera la 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 definición. Pero entonces, ¿qué otros datos del que hacer legislativo destacaría usted de lo realizado en este periodo? ¿Y qué es lo que viene para el que para el subsecuente? Pues viene todavía mucho 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 trabajo, están pendientes del nombramiento de la Contraloría del órgano público local electoral, están pendientes también la renovación de más magistraturas del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Ayer también se eligió la diputación permanente que encabezará la diputada Ede Reyes Soto, ella será la que verá los trabajos legislativos en este receso que dura dos meses, pero también el trabajo continúa, las diputadas y diputados tienen muchas actividades, por ejemplo el día de mañana estaremos en conjunto con el gobernador, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la diputada Luisa Cortés, la diputada Liz Hernández Matus, el diputado Jaime Moisés Ambrosio, estaremos con los titulares del Poder Ejecutivo en el establecimiento del Comité Interinstitucional en Santa María Chimalapa, para que ya comiencen los trabajos de pacificación, de armonía y de trabajos conjuntos con el Estado de Chiapas para la delimitación y el ambojornamiento del territorio oaxaqueño. Es un periodo interesante, pero el que viene diputado va a ser intenso también, ¿no? Porque con el inicio de un proceso electoral en puerta para el Estado de Oaxaca, pues algunos que están van a buscar, no sé si la reelección o un cargo diferente, algunos que fueron presidentes municipales ahora quieren ser diputados, los diputados quieren volver a ser diputados, digo, presidentes municipales o diputados federales. ¿Qué le, qué quede para usted de esta legislatura? Yo veo que hay personas muy valiosas en la legislatura, pero precisamente también yo creo que esas aspiraciones naturales que tienen muchas compañeras y compañeros en continuar una desarrollo profesional probablemente en ámbitos municipales, probablemente en el Congreso Federal, otros tal vez en otro ámbito privado, pues seguramente habrá movimientos, habrá, habrá mucha actividad política, bien lo dices, el otro, el próximo año se renueva la presidencia de México, se renueva el Congreso Federal, se renueva el Senado, se renuevan la legislatura local, se renuevan muchos órganos colegiados, muchos municipios, y creemos que es por eso importante que demos prisa a este trabajo legislativo que tenemos en esta legislatura para que dejemos todo listo, para que pues las legisladoras y legisladores que tengan alguna otra aspiración, pues ya no, no, no tengan pendientes con el pueblo de Oaxaca. Por ley, por derecho, les corresponde esta oportunidad, no hay absolutamente nada que los limite, las limite. le conozco a usted poco, pero me parece suficiente como para preguntarle, si fuera la suya una escuela y el Congreso el alumnado, yo no digo que usted sea el director, pero todos alcanzan carta de buena conducta. Yo, yo, yo creo que hay gente muy valiosa en la legislatura, de los cuarenta y un integrantes de la legislatura, me parece que de todas las fuerzas políticas, todos hacen su mejor esfuerzo para el pueblo de Oaxaca, y vemos los resultados, afortunadamente, la gran mayoría de elecciones y de decisiones que hemos tomado en el Congreso han sido por unanimidad, muy pocas han sido, han tenido que ser por mayoría, y esta unanimidad me permite confirmar que en efecto, todas las diputadas y diputados de esta legislatura están a la altura del compromiso. Con el Congreso. Con el Congreso del Estado. Ya con sus distritos y sus electores, que los juzguen ellos. En efecto, ya, ya, ya le corresponderá a cada legisladora o legislador, pues, estar en contacto con el pueblo de Oaxaca que los ha elegido, y me parece, Humberto, que es muy pertinente tu comentario, son tiempos nuevos, son tiempos en los que no únicamente se tiene que trabajar desde un escritorio, no únicamente desde el Palacio Legislativo, no, me parece que tenemos que estar constantemente en colonias, en agencias, en comunidades, yo mismo procuro cualquier tiempo libre que tengo, ahorita, terminando de esta entrevista, voy a ir a Santa Rosa, Pansacola, a una, a un encuentro con vecinas y vecinos, porque donde está la gente está la soberanía popular, eso es lo que tenemos que entender, la soberanía popular y la delegación de funciones no se encuentra únicamente en una oficina, al contrario, la soberanía popular está donde está la gente y ahí tenemos la obligación de estar. Le agradezco que venga a platicar con nosotros. Al contrario, Humberto, muchas gracias a ustedes. 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 Humberto, muchas gracias a ustedes.